En contacto con el Dr. Lorenzo Pacheco, él es el director del Juan Grahan precisamente para platicar sobre el acelerador lineal de este hospital que está o estaba fuera de servicio. Dijeron que ayer mismo quedaría listo para entrar nuevamente en función. Vamos a dejar que nos explique al respecto el Dr. Lorenzo Pacheco. Muy buenos días. Buenos días, Chuy. Estoy a tus órdenes. He escuchado tu programa con mucha atención, totalmente de acuerdo en los puntos de vista de la señora. Yo creo que debemos dar la atención lo más pronto posible a todos los padecimientos. El acelerador lineal es el instrumento más sofisticado que tenemos en el hospital. Este instrumento tiene una cobertura de mantenimiento durante el año 2014 hasta el 31 de diciembre con un costo aproximado de 6 millones de pesos en el mantenimiento. La empresa que nos hace el mantenimiento se compromete a dar varios tratamientos preventivos a lavar al instrumento y correctivos cuando se descompone el instrumento. En la última semana el acelerador tuvo una falla. En el CPU que controla el acelerador y lo repararon el fin de semana, quedó completamente reparado. El sábado ya estaba funcionando. Sin embargo, el domingo hubo una descarga eléctrica y el aparato tuvo otra falla. Inmediatamente el domingo. En esta semana ya llegaron de nuevo los técnicos. El día de ayer a las 2 de la tarde quedó reparado el aparato y está funcionando. Para dar la radioterapia de continuidad y también para dar inicios a los que no han iniciado su radioterapia. Esto es en estos momentos, ya está de nueva cuenta funcionando el aparato y ya pueden regresar los pacientes a recibir su tratamiento. De nuevo, que se reprogramen e inmediatamente reiniciamos ya nosotros el tratamiento de radioterapia. Te diré también que el cáncer no solamente requiere de un solo procedimiento. En el hospital damos el procedimiento más integral del cáncer. Es el único hospital de la región que da cirugía oncológica, da quimioterapia, que es el tratamiento para poder controlar la enfermedad, cuando ya avanzó un poco más, radioterapia, cuando el padecimiento así lo requiere, y también dar tratamiento de cuidados paliativos. ¿Qué pasa con los que perdieron su cita por esta descompostura del aparato? ¿Van a la cola? ¿Cuánto tiempo tendrán que esperar? Tienen que iniciar de inmediato. Los que estaban en la fila de espera, ellos empiezan a reprogramarse de inmediato. Desde el día de ayer ya lo estamos programando. Hoy ya reiniciaron su tratamiento los primeros y vamos a continuar con toda la lista que esté pendiente. Lo más pronto posible. Bien, entonces el aviso y el llamado para todos los pacientes para que vayan a reprogramarse. Los que perdieron su cita por la descompostura del aparato, que vayan a reprogramarse cuanto antes, ¿no? Desde luego, desde luego, Chuy. Pero parece que no me escuchó. Sí, sí la escucho, sí. Sí, que los pacientes que, ¿cómo se llama? Que perdieron su cita porque se descompuso el aparato, que vayan a reprogramarse cuanto antes. Desde luego, Chuy. Estamos esperándolos ya para que vengan a reprogramarse y reiniciar su tratamiento de radioterapia lo más pronto posible. Muy bien. Pues muchas gracias a Lorenzo, al doctor Lorenzo Pacheco por atendernos. Muchas gracias. Gracias, Chuy. Gracias, buenos días. Hasta luego. Pues qué bueno, es una buena noticia. Ya está funcionando de nueva cuenta este aparato. Este... Vamos a hacer una pausa para continuar de inmediato.